Muy buenas a todos, bienvenidos a NILMOTO.COM Hoy tenemos con nosotros el casco LS2 STORM Bien, pues estamos ante un casco que el LS2 lo denomina como Sport Touring Aunque un poco por características parece más Sport que Touring Luego ya veremos la prueba Tenemos un casco con una calota extra ovalada Ya lo podéis ver, es bastante más ovalado que un casco normal Y esto va a hacer que se adapte a ciertas cabezas bastante mejor Este casco se fabrica en dos tipos de calota Dependiendo de la talla para que se adapte lo mejor posible a la cabeza del piloto Y está fabricado en KPA, Kinetic Polymer Alloy Que no es otra cosa que una aleación de policarbonatos termoplásticos Que ha patentado el LS2 bajo ese nombre, KPA Esta calota nos dice el S2 que fabricada en KPA absorbe muy bien los impactos Y consigue reducir un poco el peso habitual de este tipo de calotas En este caso, que es una talla L, tenemos un peso de 1530 gramos La pantalla exterior está fabricada también en policarbonato Con un recubrimiento antirrayaduras Y nos viene con su propio pinlock incluido En la caja también nos vienen unas pegatinas reflectantes Y su funda de transporte Una funda que en el S2 es bastante buena Como veis, deja pasar muy poca luz Por lo que es de bastante gramaje Y va a proteger bastante el casco cuando esté aquí dentro Tiene un mecanismo de extracción rápida Que es tan sencillo como que subimos la pantalla hasta la parte de arriba Tiramos de ella hacia adelante La volvemos a subir hacia arriba Y ya estaría fuera Para meterla, posicionamos los dos Y simplemente la bajamos Y ya estaría puesta Como podemos ver aquí Tenemos el accionador de la pantalla interior solar Unas gafas que parece que salen bastante hacia adelante Y que no nos van a molestar con la nariz Ahora cuando vayamos a hacer la prueba lo vamos a comprobar Un sistema en una zona muy buena Que no vamos a tener que alejar mucho la mano del manillar Como si pasara con los dos cascos Para poder accionar las gafas Tantas ventilaciones Tenemos aquí la mentonera Una bien grande Solo tiene una posición abierta o cerrada Es muy generosa Aquí en la parte superior nos pasa lo mismo Tenemos otra muy generosa Luego vamos a ver que tal va ese flujo de aire Y en la parte posterior Tenemos la evacuación con un diseño por otra parte Bastante bonito La parte posterior del casco Como podéis ver hace un símil de alerón Que le queda muy bien Y luego tiene esta parte de aquí Esta aleta de aquí Que luego vamos a ver que tal nos asienta sobre la espalda Pero que tiene muy buena pinta De que el casco vaya a ir mucho más asentado Y seguramente este detalle Va a hacer que nos parezca más ligero De los 1530 gramos que pesa En cuanto al interior Está fabricado en un tejido transpirable Antibacteriano e hipoalergénico Y por supuesto es desmontable y lavable Los interiores además han sido preformados a láser Para una mayor ergonomía Para que nos quede mejor La verdad es que tiene una pinta bastante suavecita Aunque es verdad que parece que tienen poca densidad Y habría que ver qué tal pasa el tiempo Pero bueno estamos hablando de un casco Que ronda los 150 euros Y este tipo de cosas son habituales En esta gama de precios En cuanto al cierre Tenemos un cierre micrométrico de acero Muy cómodo para el día a día Y muy seguro No tenéis que tenerle miedo a este tipo de cierres Tenemos un cubre barbillas Que nos viene incluido Y también en la zona interior Tenemos un cubre nariz Que nos viene también incluido Y para los que queráis un extra de visibilidad Aunque este casco en este acabado Ya es muy visible Este naranja fluor se ve muy bien También nos trae unas pegatinas reflectantes Que podemos poner a lo largo del casco Para pues eso Ganar un poquito de visibilidad por la noche Aunque como os digo Este casco estoy seguro De que todo esto de noche Reflecta bastante Este naranja es muy muy fluor No sé cómo lo llegaréis a apreciar Cada uno en vuestra casa Pero os aseguro que es muy fluor Es muy intenso este naranja Así que nada Una vez que os he contado un poco Las características del casco Ahora queda lo más guapo Que es ir a probarlo Así que nada Vamos a irnos a la moto Y vamos a probarlo Venga Vámonos Bueno Pues ya estamos aquí sobre la moto Vamos a ver Qué nos depara este casco Ahí Equipación completa Y vamos a ver qué tal De momento lo que os puedo decir Es que es un casco Que una vez más A pesar de que en másculas Marque el peso que marca En la cabeza se siente Muy ligero Y muy cómodo Es de esos cascos Que parece que te flotas Sobre la cabeza Y la verdad es que es una sensación Molda más de agradable Como súper cómodo Súper cómodo Tenemos aquí esta mentonera Que nos protege bastante De que nos entre el aire Ahora vamos a salir a autoví Vamos a comprobarlo Pero de momento tiene bastante buena pinta Gafas de sol Tiene un accionamiento muy fácil Fijaros que yo llevo gafas de sol interiores También tiene unas ranuras para meterlas Es muy cómodo Y no se sienten para nada Molestan las patillas Y aún así Podemos enchufar las otras por encima Y que todavía entren Y no rocen y no peguen Caen justito 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 La nariz Es decir Cuando baja La noto ahí ¡Pum! Que roza milimétricamente la nariz Pero no es dañino Ni es incómodo Además tiene una visión bastante clarita Ya sabéis Yo siempre llevo dos gafas de sol Soy así Los males de tener los ojos claros A mí me molesta muchísimo la luz Y normalmente yo suelo ir con visera negra Y luego gafas de sol debajo Vamos a salir a autovía Vamos a hacerle la prueba de siempre de ruidos A ver qué tal Saliendo para autovía Velocidad legal 120 Pues sorprendentemente está muy bien Para un casco de este rango de precios 150 euros Aquí el S2 ha hecho las cosas muy bien ¿Realmente podemos considerar a este casco Sport Touring? Sí Porque saliendo con una naqueza Una autovía Tenemos un ruido muy contenido Y además es que es de una forma muy suave Es decir, a pesar de que entra un poquito de ruido Que es lo normal Es decir, nunca vamos a ir estancos 100% El ruido es como de una manera muy suave Como que entra muy... No sé cómo decirlo Como de una manera agradable No tiene ningún sirvido molesto Ni ninguna cosa que digas ¡Oh! ¡Qué asco esto! ¿No? Aerodinámicamente va muy bien No noto prácticamente nada de presión hacia atrás Quizás un pelín de nada Acabamos de adelantar un camión Que me estaba generando algo de turbulencias en la moto Y en el casco no las he notado No me bamboleaba la cabeza Y os digo yo que con este casco podéis hacer rutas largas Sin que os moleste para nada el ruido en los oídos Muy bien el S2 en este campo Vamos a salirnos ya de la autovía Claro, si en cuanto bajamos a 100 A 90 kilómetros por hora El ruido es prácticamente cero O sea, os lo digo, ¿eh? A 90 kilómetros por hora El ruido es prácticamente nulo Es increíble que un casco de 150 euros Esté tan bien hecho en este campo Vamos a abrir ahora las ventilaciones Ahí está Ahí las tenemos todas abiertas Vamos a ir viendo un poco el flujo de aire que nos entra en el casco Hoy está la mañana fresquita He salido pronto Porque si no luego no hay quien pare de calor Voy notando el flujo de aire La verdad es que quizás le faltaría un poco más Ahora cuando salgamos un poco más a carretera Un poco de más velocidad Vamos a salir aquí ya otra vez a carretera nacional Bueno, pues como ya dejaban prever las primeras impresiones No es el flujo de aire más grande en un casco que hemos probado Pero bueno, una vez más hay que ponerlo en contexto Que estamos hablando de un casco que está rondando los 150 euros Ahora con las ventilaciones abiertas sí notamos un poco más de ruido Pero bueno, esto es natural de habitual Y en definitiva creo que este casco es una compra bastante redonda, ¿eh? Un casco en torno a 250 euros Es decir, un casco barato Tenemos gafas solar interior Tenemos pinlock incluido Tenemos unas ventilaciones que están justitas Pero que no están mal del todo Quizás esos días de 40 grados en verano Pues no nos van a hacer la labor Que igual cabría esperar Pero creo que en la mayoría de los entornos Van a funcionar medianamente bien, ¿eh? Tenemos un casco que está en una línea bastante silenciosa Y que el ruido que entra además no es nada molesto No tiene ningún sirvido raro Ni ninguna cosa rara Es algo que se puede sobrellevar de una manera muy agradable Y que estoy seguro que con este casco podéis hacer rutas De cientos y cientos de kilómetros Sin que se os fatiguen los oídos Un casco que aerodinámicamente está muy bien Ya os dije antes, cero turbulencias Es un casco que como os dije El S2 denominaba Sport Touring Un poco por características al principio Me parecía más Sport que Sport Touring Pero es verdad que una vez que lo he probado Y que he salido a carretera Me parece que es un casco Sport Touring 100% Otro de los puntos a favor es que se siente muy, muy cómodo Como os dije, se siente muy ligero A pesar de lo que marca en báscula en la cabeza No diría que se siente como un casco de carbono Pero está bastante cerca Es una sensación Yo no sé cómo lo consiguen algunas marcas Que a pesar de que el casco pese 1.500, 1.400 y pico Parezca más que pesan sobre los 1.250, 1.300 Que sobre los 1.500 Como siempre, esta unidad que estamos probando Va a salir a liquidación Abajo en la descripción os voy a dejar el link Ya sabéis, a un precio de absoluto derribo Y solo ha sido usada por mí para hacer esta review Os va a llegar completamente como si fuera nuevo Solo que os vais a aprovechar de esas ofertitas Que hacemos con estos productos Por supuesto, si lo queréis comprar nuevo Abajo tenéis el link en la descripción Hay un montón de acabados para este LS2 Storm Un casco que veo muy polivalente Que lo veo muy bueno para el día a día Para todas esas personas que tenéis que coger Autovía diario para ir al trabajo Para hacer recalc Que cojéis 15, 20, 30 kilómetros todos los días Muy recomendable para ese uso Pero es que también lo veo muy recomendable Para salir de ruta al fin de semana Y haceros la típica ruta de 200, 300, 400 kilómetros Sin fatigaros Porque no os va a machacar el cuello No os va a machacar los oídos Ostras, que estamos hablando de un casco Que ronda los 150 euros Me parece, vamos Una compra absolutamente redonda Así que nada Hasta aquí la review de este LS2 Storm Si te ha gustado el vídeo ya sabes Dale un like Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Para que podamos seguir haciendo más vídeos como este Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!